¡Suscríbete al canal! Y un mensaje para todos los Scout de Latinoamérica es que la hermandad de Scout es demasiado importante y visitas como personas como ustedes, como Paola, es de grata y de mucha emoción recibirlos en nuestra ciudad. Y por esa razón les entregamos nuestra pañoleta. ¡Siempre listos! ¡Suscríbete al canal!